...lo tiene más del lado izquierdo, y bueno, entonces eso no lo vamos a ver en tres meses. Yo me comprometo que en tres meses... Ok, fíjense bien la foto de Nancy hoy y el periscope de Nancy. Hace dos meses Nancy nos hizo el favor de venir para que tú fueras testigo fiel de cómo estaba antes. Nancy, es impresionante. ¿Quieren que les mande fotos del before and after de Nancy porque no lo van a creer? Y ya no podías un segundo más. No, ya no. Ahorita te ves en la del espejo y ¿qué dices? Pues que mi piel cambió muchísimo. La verdad he sentido mucho menos gracia en mi piel. Ya tengo brotes y los llego a tener son súper poquitos y con una crema se me secan al día siguiente. En el primer mes me hicieron un hidrofacial y la verdad se siente súper bien. La doctora me enseñó cómo salió toda la piel muerta de mi cara y pues sí, es un cambio. Al día siguiente sientes súper suavecita tu piel. Para hacer mi segundo mes ya no tengo brotes ni accesos y la verdad estoy súper contenta. Para acné hay una gran variedad de tratamientos, tratamientos tópicos, diferentes ácidos y sustancias que van a ir mejorando tanto la inflamación como la secreción de sebo y demás. Tenemos tratamientos que van tomados, que van dirigidos a mejorar la inflamación o algunos de los componentes importantes del acné. Y también en las clínicas contamos con diferentes tipos de tratamientos que van a ayudar o a complementar la prescripción que el paciente se va a llevar a casa. Que ya lo comentaron en la cápsula, la microdermoabrasión o la hidrofacial que es un tratamiento complementario para una limpieza profunda del infundíbulo. También tenemos láser que nos ayuda. ¿Qué es la limpieza profunda del infundíbulo? El hidrofacial es un tratamiento que es una limpieza en el poro para eliminar el exceso de queratina y de sebo. También tenemos por ejemplo la luz intensa pulsada, también nos ayuda a desinflamar el láser de colorante pulsado para las lesiones y las cicatrices rojas. Y finalmente para todos aquellos pacientes que ya tienen secuelas, como las cicatrices que comentaban con este paciente, los láseres que ya comentamos previamente, como los láseres ablativos, fraccionados, son los tratamientos de elección hoy en día para mejorar este tipo de problemas. Mi mamá tiene alergia al filtro solar. ¿Qué hago? Si existen alergias a ciertos componentes de los filtros solares, lo que podemos ofrecer al paciente son las pantallas. Las pantallas solamente tienen filtros minerales, que estos generalmente son perfectamente tolerados por la gran mayoría de los pacientes. Ok, entonces nuevamente acudir con el médico. ¿Hay tratamiento para las estrías? Sí. Y otra vez, cada vez más, no se quitan al 100%, pero sí se mejoran considerablemente. Ahora depende como el momento de la estría. Hay estrías cuando están rojas, son susceptibles a un tratamiento con láser candela o láser de colorante pulsado y mejoran dramáticamente. Ya cuando las estrías están blancas, podemos ofrecer otro tipo de tratamiento, como otro tipo de láseres, incluso microneedling, como ya comentamos. Se nos acabó el tiempo del programa. Oscar, muchas gracias. Muchas gracias a todas las personas que participaron. Y doctores, muchísimas gracias. Gracias. Ha sido un programa muy interesante, lleno de preguntas. El público está muy interesado en este tema. Todas las preguntas que quieran, nos las pueden mandar al Twitter, al Facebook y vamos a poner los datos de nuestros especialistas en las redes sociales, por si ustedes los quieren seguir o quieren ir en una interconsulta con alguno de ellos. Y nos vamos, gracias al público y a ti que nos lo estés en tu casa. Nos vemos la próxima semana aquí en Diálogos en Confianza. Hasta luego. Traducido por Marie Arias